¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches, ¿qué tal cómo están? Aquí su servidor DJ Papu junto a DJ Factory No creo que hable hoy porque está algo enfermita, pero ella oye en su risa como siempre Bueno mis amigos, ella me invitó hoy, la verdad me invitó porque yo no sabía y ya me había mensajeado que vinieramos aquí a echar una vueltecita Aquí a la plaza del WIPI y prácticamente les cuento que gracias a EXA, que es también aquí el logotipo Vamos a caminar un poquito para que ustedes miren el paseo que está el día de hoy aquí en la plaza del WIPI Pueden venir con la familia, con los amigos a tomarse unas fotos en este pequeño parque Así que vamos a esperar que pase la gente que viene ahí y hacemos el videito para que ustedes miren todo lo que está pasando aquí en la zona número 3 Bueno mis amigos, así como les estábamos comentando, aquí pueden ver un poquito de la diversidad Bueno vamos a ir caminando de aquí para el fondo como ustedes pueden ver Tenemos en esta plaza para tomar fotos, pueden ver aquí al fondo un tipo como, digámoslo así como un pequeño puentecito digamos Como catarata digamos, donde pueden encontrar diferentes cosas muy bonitas la verdad La verdad felicito a EXA por ese empeño que le han puesto, miren a ese gato tan bonito Está bastante chulo, la verdad a mi me gusta, se parece a mi gatita que tengo que le digo gorda Y también miren que bonito se mira aquí, yo digo que en esta parte vamos a regresar con Nicole porque si se mira bastante bonito para tomarnos unas fotos ahí Y después se las enseñamos más tarde Y la verdad como les digo mis amigos ella me invitó la verdad porque yo no sabía nada de esto Ella me dijo, me mensajeó si no estoy mal la semana pasada verdad La semana pasada ella me mensajeó y me dijo mira vamos al parque porque vamos a ver que hay Yo la verdad no sabía, yo todavía le pregunté así ingenuamente la verdad Que ahí en el parque ya no me respondió va porque yo creo que ni en visto me dejó Pero la verdad felicito a EXA por este bonito proyecto que hizo aquí Pueden ver, si no estoy mal creo que estas son guacamayas va Si mal, ok, guacamayas rojas Pueden ver esta aquí el diseño muy bonito La verdad todo es con luces LED Como pueden ver hay dos La verdad Si llegue Si le llegue Como les digo espero que vengan aquí a la plaza Vengan a disfrutar de esto La verdad no es de todos los años Y la verdad miren que bonito se mira Que bonito se mira Y la verdad vale la pena Vale la pena venir Aquí se me sigue atravesando pero No tenga pena no salen las tomas La verdad los que hicieron esto Mis respetos tuvieron buena imaginación Combinaron muy bien los colores la verdad Para darle forma directamente a lo que querían plasmar Ahí pueden ver Aquí ya se están cayendo Ya de una vez Bueno Así como les digo Está muy bonito la verdad Ahí pueden ver un simio Que le habíamos puesto un nombre de Y Pero ahí la dejamos Ahí la pueden ver Ahí pueden ver Estos florecitos que andan por aquí Como les digo Todo esto Esto se está haciendo aquí Directamente en lo que es La zona 3 Pueden venir a ver y todo Porque aquí Prácticamente Incluso ahí pueden ver Un carro que se parqueó A tomarle fotos A un tucán que está aquí Y el tucán La verdad está bonito Ya no vamos a tomar fotos Aquí con un nicole Nicole yo creo que se está comiendo La lata ahí pero Pero ahí Ahí va la La cosa Pueden ver Está muy bonito La verdad Aquí está el tucán Pueden ver Pueden ver Que está bien bonito El tucán La verdad Vamos a rodearlo Pueden ver Ahí sus bases Toda la parte de enfrente El pico La verdad Muy bonito La verdad La verdad Muy Pero muy Pero muy bonito Ahí pueden ver Pueden ver Sus acabados Ahí pueden ver Todo muy bien 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 La cascada También Que está en la parte de atrás Míratela Ahí La pueden ver A Nicole También Así que mis amigos Espero que les haya gustado El recorrido Que hicimos el día de hoy Aquí Así que yo me despido Yo soy DJ Factory Y a la que vieron Ahí en pantalla Es DJ DJ Factory Y yo soy DJ Papu Ya nos andamos confundiendo Ahí la pueden ver Así que mis amigos Espero que les haya gustado El videíto Vengan a compartir Aquí con su familia Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima